Mucho tiempo estuve perdido en mi ser, perdido en mi ser. Un mensaje al mar lanzado que nadie iba a ver, nadie iba a ver. En un sueño a la deriva iba dejándome llevar, en un puerto que siempre antes lejos parecía estar. Sé que hoy, si hoy, lo que era inalcanzable está más cerca. Sé que hoy, si hoy, si hoy, todo está más cerca. Esos días tan oscuros, en un pozo sin final, tan viejo y familiar. Tan lleno de secretos que no sabía contar, a nadie podría contar. Allá arriba algo brilla, pero no hay que trepar. Tropezando todo el rato, tratando de llegar. Creo que ya está. Sé que hoy, si hoy, lo que era inalcanzable está más cerca. Sé que hoy, si hoy, si hoy, todo está más cerca. Y la vida a ver pasar, hay nubes que aparecen y se van. Si hoy, si hoy, lo que era inalcanzable está más cerca. Sé que hoy, si hoy, lo que era inalcanzable está más cerca. Sé que hoy, si hoy, si hoy, todo está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Todo está más cerca